¡Atención! ¡Bolivia! Gran Germés Pro Construcción de la Casa de Dios Este domingo desde las 9 de la mañana estaremos realizando una poderosa convivencia Como dice la palabra de Dios, ¡qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía! Una gran Germés en la que tú y toda tu familia tienen que estar presentes porque tendremos a tu disposición la mejor comida que saciará tu exigente paladar ¡Mmm! ¡Probarás el poderoso fricassé para chuparse los dedos! ¡El riquísimo lechón mixto! ¡El infaltable chicharrón de cerdo! ¡Ay! ¡Lo que te gusta! ¡El churrasco! ¡Y el delicioso pescado a la parrilla! No quiero volver atrás, hoy quiero prosperar Si siembro en buena tierra, mucho fruto me va a dar ¡Esto sí que está bueno! No te lo puedes perder, te esperamos este domingo desde las 9 de la mañana en la Casa de Dios, Puerta del Cielo Plan 3000 a la vuelta del Banco Económico Garaje Plomo ¡Porque la Casa de Dios es también tu casa! ¡Te esperamos! ¡No te lo puedes perder!